cómo ha sido grabar esta primera temporada de todo lo que lleva siendo esto sin él pues con mucha pena no porque se nota mucho su ausencia sobre todo como tú bien dices yo que estuve con el la que no hay quien viva luego en esta y le quiero muchísimo bueno yo creo que bueno creo no es mutuo de muchísimo cariño estoy todo lo pendiente del que puedo en cuanto a a informarme de su estado de salud y todo eso y por supuesto que es una gran ausencia porque no sólo como personaje sino como compañero hechas muchísimo de menos aún una persona tan tan maravillosa y a un compañero tan tan entrañable y tan bonito como es él pues hombre es una cosa cuando la gente voluntariamente se lanza otro proyecto y tal es una cosa claro la pena es cuando la gente no puede seguir participando y formando parte del proyecto por algo que no han decidido ellos y bueno pues ese ha sido el caso de jose luis claro esperamos que se recuperen lo mejor posible y lo antes posible y bueno pues no aquí le esperamos como se lleva a seguir con esta serie sin él porque en el fondo ha sido el alma tanto de la que se avecina como de aquí no hay quien viva no es el que siempre permanece si sino a ver fácil no y yo le echo de menos a diario entonces yo le estoy dando su tiempo para recuperarse pero yo creo que ya la siguiente temporada ya se tiene que esforzar del todo para estar aquí porque se le echa muchísimo de menos y no puede haber ya dos temporadas seguidas que no esté entonces como sabemos que ya está mucho mejor estamos en contacto permanente con sobre todo con irene con su hija que nos mantiene al tanto y de hecho nosotros vamos a ir alberto y yo vamos creo que esta semana hacer una visita o sea que que ya le apretaré las pilas yo cómo has vivido esta ausencia que será un poco como el alma de la serie de las dos sí porque él es el que estaba ahí es como el pilar que está ha estado ahí desde el principio y la verdad es que pues no sé te digo que que espero que se recupere ya pronto está en ello y que pronto estará por aquí porque le deseamos lo mejor ponte bueno cariño ponte bueno pronto esperamos ¡Suscríbete al canal!